Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Maserati Gran Turismo 2023 y como dice aquí el título, desvelado antes de su estreno. Bueno, luego de dejarse su primera fotografía oficial, el famoso coupé y primer modelo Maserati en adoptar un sistema de profusión totalmente eléctrico, aparece completamente libre de camuflaje con estas fotografías oficiales y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, una de las grandes presentaciones que se espera para este año tiene a la marca automotriz del Tridente, o sea Maserati como protagonista y no, no se está hablando esta vez de un nuevo SUV porque el Maserati Grecale ya es realidad, sino más bien un sustituto para el Gran Turismo y bueno, en el año 2020 los focos apuntaron al esperado modelo MC20, el coche más deportivo de la compañía automotriz del Tridente, el cual será su sistema profusión a una nueva generación cuya primera imagen oficial se mostró hace algunos meses y bueno, poco después los espías de esta misma página web, o sea Carandriver España, mostraron con algo de detalle su variante totalmente eléctrica, en acción el Gran Turismo Folgore, una versión que se mostró completamente descubierta y sin camuflaje en un video promocional que la mismísima firma automotriz italiana mostró hace tan solo algunas semanas y bueno, parece que a Maserati le gusta eso de mostrarse su coche coupé sin ningún tipo de disfraz porque ahora volvió a lanzar una serie de fotografías en la que el Gran Turismo de combustión se muestra natural y bueno, si bien Maserati realizó un acto promocional antes del verano, en el que la variante totalmente eléctrica lucía una decoración con un intenso color azul eléctrico, cubriendo a un cierto detalle del mismo logo de Maserati o parte de los faros y pilotos posteriores, ahora se puede apreciar de forma mucho más clara rasgos que tendrá este coche al mostrarse bastante cerca y a plena luz del día y todo parece indicar las similitudes del recién llegado modelo Grecale que son más evidentes, pero también su silueta deja recordando a la del modelo Gran Turismo que todos conocen, esto ya deja mucho más claro que la llegada del nuevo modelo Gran Turismo está bastante próxima y bueno, bueno, aún es pronto para conocer a cada uno de los detalles técnicos, su interior definitivo, equipamiento y nivel de acabados que todo parece indicar será alta, pero como ya se dijo al comienzo, se puede ver en estas imágenes oficiales una parrilla frontal con grandes dimensiones y una entrada de aire, que están completamente sutiles así como grupos ópticos inspirados en el referido SUV y bueno, también se encuentra una generosa llanta con un diseño bastante aerodinámico y bueno, con algunas imágenes previas también se puede apreciar las cuatro salidas de escape o escape o tu escape, como quieran decirle, que tanto caracterizan a los modelos de la marca automotriz del Tridente, aunque la nueva variante totalmente eléctrica protagonista de este último video no la lleva y bueno, aparte se puede ver los pilotos que se extienden en horizontal y su novedoso volante, también se ve en la sección interior una generosa leva de cambio y unos botones satélite, desde los que se podrá encender y apagar el motor, así como modificar determinados parámetros del automóvil y bueno, la consola central se atispa una gran pantalla táctil, mientras que el cuadro de instrumentos era totalmente digital y bueno, como sabemos, el Gran Turismo no se renovó desde el año 2007 y es hora de que la marca automotriz del Tridente, o sea, Maserati lo sustituye, especialmente si se tiene en cuenta que este coche desapareció del catálogo de la casa automotriz italiana en 2019, lamentablemente para mucho la nueva entrega del coche GT italiano no vendrá acompañada por un motor de aspiración natural tipo V8, que haga la delicia a lo más entusiasma, entusiasta, porque en su lugar aparecerá un bloque tipo V6 derivado del ya mencionado modelo MC20, bueno, aparte de este profulsor de 6 cilindros, existirá otra versión más especial, un tren motriz totalmente eléctrico como parte de la nueva línea eléctrica Maserati que recibe como nombre Folgore, y bueno, un coche que como se puede ver en el video apuesta por un diseño bastante discreto, que salvo por ciertos detalles como las tomas de aire cerradas o la ausencia de escape, será bastante similar a su versión de combustión, y bueno, y bueno, como sabemos la automotriz del tridente completará así una línea que en la actualidad ya no ofrece un GT real, porque el grueso de las ventas está protagonizando desde hace varios años por los sedanes de la automotriz italiana y los SUV, es decir, los modelos Ghibli, Levante y Cuatro Porte, aparte la marca automotriz del tridente ya tiene un nuevo reclamo comercial, un SUV del segmento D, el ya mencionado Grecale, que va a competir con los modelos Q5 de Audi, X3 de BMW e incluso el Macan de la marca Porsche, y bueno, la nueva generación del Gran Turismo se encuentra en un periodo de pruebas intensivas en rutas y circuitos, en diversas condiciones de uso con el propósito de adquirir datos vitales para la preparación de la configuración final, estos ensayos se llevaron, lo llevaron hasta el norte de Suecia, donde diversos ejemplares se someten a exigentes pruebas en condiciones climatológicas extremas, y bueno, como sabemos, los espías de este mismo sitio web, Carandriver España, aseguran que la variante totalmente eléctrica podría estar alimentada a 800 voltios, con una potencia que tendrá nada menos que como potencia 1200 cv, desconoce si su elevado par motor se va a transmitir hacia las ruedas posteriores, de manera exclusiva, o se repartirá entre ambos ejes para ganar en motricidad, como hará por ejemplo el Rolls-Royce Spectre, lo que sí se sabe es que tendrá como velocidad máxima 320 km por hora, y será capaz de tener como aceleración de 0 a 100 km por hora, 2,7 segundos, y bueno, sea como fuera, ya queda menos para conocer cada uno de los detalles de la nueva generación del modelo Gran Turismo de Maserati, porque su estreno mundial tendrá lugar el año siguiente, 2023, y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.